¿Qué dice? ¿Cómo le va? Bien. ¿La familia? Bien. Bien, por suerte es muy bien. Mayorista Nicanor, buenos días. ¿Helena? Anota lo que te voy a decir. Julia... Cardini... Bernardo... Liebstein... La Carra... 60... 72. Esta noche los van a ir a buscar. ¿De qué hablas? No me importa si vos conocés a esta gente o no. Hay que avisarles. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? No vamos a volver a hablar. No nos vamos a ver de nuevo. Pase lo que pase, no vas a decir de dónde te llegó esta información. No nos vamos a ver a nadie. No me importa. 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 Tenga ahí.